Es que Twitch, primero que a mí no me gusta en los directos y tal Pero lo que la gente que busca, que es un trato a lo mejor más personal con el este Si no es a lo mejor que admiras a alguien muchísimo de los grandes Creo que al final es mucho más entretenido ver a alguien pequeño Creo, eh, yo también te digo, aunque soy una persona que no consume Twitch Pero es lo que pienso Así que oye, y así mejor, porque también, esto sí que es algo que pienso No lo digo por mí ni nada Pero cuando te suscribes, donas bits o algo, a gente pequeña te lo van a agradecer muchísimo más Que a alguien grande O sea, pero porque a nosotros nos salgo Es un evento tan, eh, que no pasa casi nunca Que hostia, nos mola mucho más Porque al final cuando a Levi, que le donan millones a Lauron, a Murad Bueno, a Murad es otro mundo, ¿vale? Pero me ha entendido Esos ya pues están acostumbrados a eso ¿Alguien grande a jugar? Me voy a YouTube ¿Ves? A mí me ha pasado lo mismo O sea, YouTube, o sea, Twitch no me gusta por los directos y tal Si ves, es mucho mejor Quiero ver a pequeños Y YouTube lo bueno Es que cuando ves uno grande Te aseguras O no te aseguras Pero es mucho más probable Que estén los vídeos muchísimo mejor editados Yo soy la excepción Porque yo edito todo de puta madre ¿Ves? Pero ¿Ves? Así ya me hago spam y todo de puta madre Vamos Ah, que no ha muerto, cabrón Vale Muérete Reventado Reventado No, 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 no Gracias.